Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbanera. Hoy quiero hacer un medito respecto a el instrumental que podríamos llegar a utilizar o podremos tener a mano en caso de que quisiéramos ser más precisos en la medición del pH, temperatura y humedad. Siempre recomiendo desde ya hacer el ojo, hacer el tacto y hacer el olfato. Una medida que va avanzando en el proceso del compostaje y el micompostaje, se va interiorizando y familiarizando con los olores, la textura, ¿sí? Pero no viene mal tener siempre alguna cosita para estar atentos, ¿no? Quería mostrarles primero un instrumental que, estos los compro en China, no me ha sido muy bueno. Bueno, este en teoría, lo digo en teoría, mide temperatura, radiación solar, humedad y pH. Sinceramente, el pH, uno aquí tiene un botoncito para cambiar, no me resulta muy fiable y el tema de los pHs medidos con un electrodo también depende mucho de la humedad de la masa. Luego voy a mostrar un videito de cómo funcionan. Este lo tengo y cada tanto, bueno, inserto varios para ver el que más cerca está de la medición real, ¿no? Y que si hay dos que comparten la de medición, es que acertó. Uno que me encanta es este de aquí, voy a dejar esto por aquí. Es este chiquito que es para alimentos. Es una aguja para alimentos. Es un medidor de temperatura que se usa en la cocina. Lo que tiene de bueno es que la medición es instantánea. Enseguida cambia la temperatura de la masa y es instantáneo. Es buenísimo y es súper económico. Yo aquí abajo voy a dejar los links para el que quiera adquirirlo, se lo compra. Luego hay uno que es el que más me gustó porque los otros dos llevan pila batería. Es este de aquí. Este de aquí mide radiación solar, mide moisture o humedad y pH. Pero este, a diferencia del otro, tiene dos electrodos, ¿sí? Que, y a su vez, no usa batería. Eso me encantó porque es parte de este ciclo de no utilizar baterías o pilas no recargables, ¿no? Este es alucinante. Uno es analógico, como pueden ver, ¿no? Enseguida marca y es espectacular. Yo lo mido con el otro y marca prácticamente lo mismo. Y la medición de pH, a mi entender, es mucho más acertada y cercana a la realidad. El otro se va a 3,4 o 4 cuando en realidad estarían todas muertas las lombrices. Y este marca entre 6 y 7 que es algo más real. Luego tenemos otro aparatito, que es el que ya mostré varias veces. Este va enchufado. Es un aparato para matar mosquitas. Aquí tiene una parte eléctrica. La mosquita, al acercarse a las luces LED que uno que ven atrás, quedan electrocutadas. Es un aparato súper económico y utiliza un watt de potencia o, sí, cercano al watt, no consume absolutamente nada y es súper eficiente. Aquí voy a dejar un videíto para mostrar un poco más el funcionamiento de cada cosa. Luego hay en el canal, en la lista de reproducción, más acerca de cada uno de los que ya vamos hablando. Y como dije, les dejo el link abajo para algunos, si los quiere adquirir, los puede conseguir. Bueno, acá tenemos los tres sistemas, los tres dispositivos, que me marcan temperatura, humedad, pH, algunos. Vemos que aquí la temperatura en este, que es instantáneo, 32.8. En el otro que marca la temperatura también 32. Me marca un nivel de humedad ahí arriba, leve. Aquí sí, acá me vas a humedad, moisture. Me marca que está húmedo, no leve, sí. Y en cuanto al pH, vamos a ver si este ahora cambia porque, ahí va, el pH, tiene un solo electrodo, un solo canito como dijimos. Me marca un pH de 5,5. Veremos a ver qué marca aquí. Aquí me marca, bueno, la luz, me interesa. Esto es para las plantas más que nada, la luz, sí. Aquí me marca, está oscuro por supuesto. Y el pH. Aquí marca 5 de pH y aquí vemos que el pH está cerca del 6, entre el 6 y el 7. Aquí me ha bajado a 4, miren. Yo confío más en este, que tiene dos electrodos, sí. Con respecto a este, si fuese el 4 el pH estaríamos en problemas y no es así en este caso porque podemos observar que hay muchísima vida en este compost. Con un pH de 4 las nubes estarían todas muertas, tendrían otro tipo de síntomas en el cuerpo y demás. Y no es el caso, ¿eh? Este compost está divino. Bueno, miren lo que es esto, ¿eh? Aquí no hay ningún tipo de problema. Así que yo a aquel no le tengo tanta fe. Es bueno para temperatura. Y para, miren lo que es aquí. Las crías que quedan en el dedo, bueno. Como digo, miren, el pH de 3,5 no puede ser viable. Es más probable este, ¿sí? El pH es bastante difícil de medir. Si no es con su lacuosa. Depende mucho de la temperatura de la masa. Tiene que estar casi en alemamiento, ¿no? Como el agua. Pero bueno. Sí nos sirve con el tema de la temperatura. Este dispositivo se ataba a apagar. Se apaga solo. ¿Eh? Metemos la temperatura nuevamente. 32 grados es perfecto. 32,8. ¿Eh? Y tengo estos para temperatura. Este es instantáneo en la medición. Este no tanto. Y este para pH. Amigos, gracias por estar nuevamente en el canal. Si les gusta, compartan. Si no, mozzarella. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!